Piggy es un personaje de uno de los videojuegos de Roblox. Piggy es una criatura con forma de cerdita, la cual tiene un gran parecido a Peppa Pig. El aspecto que tiene es bastante terrorífico, ya que porta un bate de béisbol y tiene unos ojos muy feos. Pero hace poco, en internet fue publicado un video, el cual asegura haber grabado a esta criatura y existiría entre nosotros. Es por eso que hoy veremos 6 Piggy captados en cámara en la vida real. Número 1 Dos amigos fueron a un centro comercial para comprar y distraerse un poco. Al llegar, comenzaron a comprar algunas prendas. Luego, deciden ir a comer una deliciosa pizza. Al terminar de comer, deciden regresar a casa, ya que tenían que dormir muy temprano, pues tenían que estudiar al día siguiente. Así que se dirigieron hasta el estacionamiento, donde se encontraba su vehículo. Pero de pronto, comenzaron a escuchar fuertes gritos. Inmediatamente, se ponen muy alertas, pensando que tal vez, alguien necesitaba ayuda. Cuando de pronto, uno de ellos, ve algo muy extraño aproximándose. Así que de inmediato, sacó su teléfono y pudo grabar a la malvada Piggy. Número 2 Número 2 Número 2 Había un lugar, que se hizo bastante popular, ya que muchas personas afirmaban, haber visto a misteriosas criaturas, las cuales habitaban ese lugar. Es por ese motivo, que nadie quería acercarse. Un jovencito, al escuchar estos rumores, afirmó que todo sería falso, ya que ese tipo de cosas no existen. Así que decidió probarlo, yendo a investigar ese lugar. Al llegar en su automóvil, se estaciona y pone a volar su dron, para poder tener una mejor vista. Mientras observaba las imágenes del dron, se percató que ese lugar estaba muy abandonado, y no había señales de vida. Así que al no pasar nada, decide que era momento de regresar. Cuando de pronto, una extraña criatura aparece, corriendo por unos instantes. Número 3 Un padre de familia, afirma que habían salido de vacaciones junto a sus hijos, a un pequeño pueblo, el cual era famoso por sus hermosas playas. Al llegar al hotel y desempacar sus cosas, salieron muy deprisa, para nadar en las hermosas playas. El padre, decidió sacar su teléfono, para grabar los divertidos momentos que pasaban. Luego de estar nadando durante mucho tiempo, estaban cansados y hambrientos. Así que pensaron, que ya era hora de ir a comer el almuerzo. Pero mientras se daban el último chapuzón, logran ver a lo lejos de la orilla, a una criatura muy extraña, la cual venía acercándose hacia ellos. Al ver esto, salieron corriendo muy deprisa. Pero todo quedaría grabado en su teléfono. Número 4 Un par de amigos, cierta noche, habían salido a divertirse en una fiesta. Luego de algunas horas de diversión, deciden regresar al departamento donde vivían. Al llegar, estacionan su vehículo, y se ponen a conversar de lo bien que la pasaron. Luego, se dirigen hacia las escaleras. Pero de pronto, uno de ellos escucha unos extraños ruidos. Al comentarle a su amigo, que había escuchado algo, este le dice que tal vez lo imaginó, ya que estaban muy cansados. Así que tras continuar caminando, logran ver a una extraña criatura, la cual tenía un enorme bate de béisbol. Pero misteriosamente desaparece. Luego de revisar las imágenes, afirmaron que se trataba de Piggy, del cual existe en la vida real. Un tipo afirma que acababa de haber llegado de un largo viaje de trabajo. Luego de salir del aeropuerto, toma un taxi para llegar hasta su casa, la cual se encontraba aproximadamente a 20 minutos. Al llegar, se percata que su puerta se encontraba abierta. Así que muy asustado, ingresa rápidamente. Pues él pensó que tal vez, habían ingresado algunos ladrones, para robar sus pertenencias. Al notar que todo estaba en orden, decide revisar las habitaciones. En ese momento, escucha unos pasos, y se asusta un poco. Así que se esconde y saca su teléfono, para grabar lo que podría suceder. Cuando al revisar una de las habitaciones, se topa cara a cara con la cerdita Piggy. Número 6 Un joven, el cual dijo llamarse Saúl, nunca olvidará que cierto día, se llevó el peor susto de su vida. Pues resulta que un viernes por la mañana, había salido a correr cerca de un parque, como cualquier día normal. Luego de haber estado ejercitándose por una hora, decide descansar un poco, para tomar una bebida hidratante. Así que muy cansado, decide regresar a casa. Cuando se disponía a subir por las escaleras del parque, logra ver a una extraña criatura color rosa, la cual estaba parada observando. Muy rápidamente, sacó su teléfono para grabar a esta criatura, y luego de haber subido estas imágenes a internet, muchos han afirmado, que se trataría de Piggy, el personaje malvado del videojuego. Luego de ver todos estos videos, ¿crees que Piggy existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.